¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel.com Estoy muriendo de frío acá en los bosques de Pinamar ¿Por qué no en la playa este video? Bueno, porque salió en el bosque, después probablemente grabemos uno en la playa Este es el episodio número 24 de SupraDudas, el show semanal Donde ustedes, nuestra audiencia, nos hacen preguntas a nosotros Y las contestamos en video, así que arranquemos Este video está auspiciado por mgmstore.com.ar Celulares de alta gama Vamos con la primera pregunta que viene del señor Alexis González Y dice, en mi televisión hay canales HD que dicen que son 1080i y no 1080p ¿Cuál es la diferencia? Para no ir muy lejos, 1080p o 1080i Estamos hablando de la resolución 1920x1080, o sea Full HD Y la i significa interlazado y la p significa progresivo Cuando hablamos de progresivo, estamos hablando de cuadros por segundo Es decir, tenemos un cuadro que se muestra tanto cuando se graba Como cuando se ve en algún reproductor, de forma completa en un solo cuadro Y cuando hablamos de el interlazado nos estamos refiriendo a campos por segundo ¿Qué quiere decir esto? Cuando lo grabamos vamos a ver que estamos grabando un campo Que lo vamos a ver como si fuera un cuadro donde tenemos todas las líneas horizontales Que son las pares y después en el otro campo que les sigue o el anterior Van a ser todas las impares ¿Por qué me preguntás sobre tus canales? Y bueno, porque en transmisión de televisión se utiliza el i, el interlazado ¿Qué es mejor? Para mí y en general lo mejor es el p, es decir, el progresivo Pero bueno, esto implica que tenemos una cantidad de tos un poco más importante Los archivos son más pesados y son un poquito mucho más complicados en realidad de procesar Entonces necesita más poder de procesamiento Quise explicar esto con términos simples Hay muchísima información en Google Tranquilamente podés poner 1080i o 1080p en Google Y van a salir 10 millones de explicaciones Pero más o menos es eso La segunda pregunta viene del señor Martín Hipólito Que dice Nico, ¿Nunca pensaste en sacar tu aplicación de Suprapixel? Me lo preguntaron muchísimas veces esto Y siempre mi respuesta fue la misma Sinceramente el día que saquemos una app Va a ser porque conseguimos un valor agregado Yo creo que la verdad si vamos a sacar una aplicación Que es exactamente lo mismo Que entrar al canal de YouTube O entrar al sitio web Suprapixelsec.com O entrar a las redes sociales O lo que sea La verdad que no ofrece nada nuevo, nada distinto Entonces simplemente la razón de existencia de esa aplicación No tiene sentido Entonces el día que se nos ocurra algo copado, interesante Donde podamos realmente demostrar que Bajar esa aplicación sirve para algo Que es distinto a directamente entrar a la página directamente Ese día vamos a desarrollarla y la vamos a sacar Pero por el momento no Entonces vamos con la tercera pregunta Que viene del señor Nawi Wonka Que dice ¿Por qué cuando un teléfono está caliente por exposición al sol? Por ejemplo, dice Nawi Se pueden utilizar todas las funciones excepto la cámara En realidad el tema de la cámara es un caso aislado tuyo Porque probablemente algún smartphone que usaste No te permitió utilizar la cámara Cuando la temperatura general del smartphone era muy alta No significa que no puedas solamente utilizar la cámara Puede ser que por ejemplo en el Optimus G No podés levantar mucho el brillo cuando está muy caliente Por un tema de temperatura de operación máxima Todos los componentes electrónicos tienen una temperatura mínima de operación Y una temperatura máxima de operación Entonces cuando estamos por debajo de esa temperatura mínima O por encima de esa temperatura máxima El componente electrónico no debería funcionar Puede ser que por un tema de tolerancia Si porque no es todo tan exactamente así Puede ir un grado más abajo Medio grado más arriba, etcétera, etcétera Pero está limitado por software Entonces como los fabricantes, por ejemplo LG En el caso del Optimus G Sabe que a partir de tantos grados centígrados El panel podría llegar a presentar problemas Entonces limita por software que se levante el brillo Cuando está a cierta temperatura Es básicamente por eso No hay ninguna otra cosa mágica ni nada por el estilo Puede ser tanto la cámara como el panel O cualquier otro transistor, por ejemplo Que esté dentro del teléfono Mientras se me congelan las manos Leo la pregunta del señor Glados Genial, el portal es lo más Y dice ¿Cuál fue el rumor sobre el anuncio de un nuevo smartphone Más exagerado que hayas escuchado? Siempre Pero siempre Toda la vida Si no fue alguna cosa mágica de Samsung Siempre Es el iPhone de Apple Siempre La gente se pone a decir Que el nuevo iPhone va a tener un proyector Donde va a proyectar el teclado Arriba del escritorio Y si lo tocas vas a salir disparado al espacio Y vas a poder manejar al mundo desde arriba Como si fueras el Dr. Wiley del Mega Man Siempre Los rumores más extravagantes, ridículos, enfermos E irrisoriamente locos Siempre son con los iPhones Siempre hay una cosa mágica que inventan Las personas que no sé quiénes son Que inventan los rumores Pero sí Han llegado a decir Bueno, el tema del teclado siempre Han llegado a decir Que tocas el teléfono Y se desarma todo como un transformer Y se abre y cambia Y se hace una PC gigante La verdad que las locuras que imaginan Son impresionantes Yo no sé qué fuma esa gente Nos tomamos un momento para agradecer un montón A nuestro sponsor MGMstore.com.ar Ellos son importadores de tecnología Especialmente dedicados a smartphones Y algunos otros dispositivos móviles Generalmente los tienen mucho antes Que tanto las operadoras Como las empresas acá Y venden teléfonos libres de fábrica En su sitio podés encontrar Todos los últimos equipos del mercado Como el Apple iPhone 5S El BlackBerry Z30 El HTC One El LG Nexus 5 Y el LG G2 El Motorola Moto X El Nokia Lumia 1520 Y también el Samsung Galaxy S5 Y el Sony Xperia Z2 No se olviden también de seguirlos Tanto en su página de Facebook Como en su Twitter Para no perderse nunca De ninguna de las ofertas Y nuevos lanzamientos El señor A Porque no nos dijo su primer nombre Ulises López dice ¿Qué son las friorías? Y también nos cuenta Que un profesor de física Que tuvo Dijo que fue un invento De los ingenieros O de marketing Y que en realidad No se pueden calcular las friorías Por ejemplo En un acondicionador de aire Bueno señor A Ulises Te lo cuento muy brevemente Si vos vas a Wikipedia Y pones friorías Te va a decir que es Una unidad informal Cuando lees eso Ya tenés que dejar de leer Sabés que es una truchada Cuando hablamos de energía Hablamos de kilocalorías O de kiloyoules Especialmente en lo que es Transmisión de calor Así que No te guíes nunca Por las friorías Porque es una equivalencia Trucha O sea no es lo mismo Que el PMPO en audio Pero realmente No le desbola Pensá siempre en kilocalorías O en kiloyoules Finalmente La última pregunta Y antes de que él me termine De congelar en el bosque Que me estoy muriendo de frío Viene del señor Francisco Comiso Y dice ¿Para qué sirve La doble banda 2,4 GHz Y 5 GHz En un router Wi-Fi? Actualmente Hay muchísimos routers Que vienen con doble banda La banda de 5 GHz Es de frecuencia más alta Y por lo tanto Penetra menos Por ejemplo Si estamos más lejos Es probable que nos llegue Más fácil O con más señal Más potencia de señal La de 2,4 GHz ¿Y para qué se puede utilizar? Bueno por ejemplo Digamos que podés tener La de 5 GHz Para invitados en tu casa O si tienes un negocio Y la de 2,4 para vos Y para uso privado O también por ejemplo Para poder mandar A todos los dispositivos Que no tienen la banda De 5 GHz A utilizar la de 2,4 Por ejemplo En un evento de prensa Y después Tener a todos los de 5 En los dispositivos Más nuevos Que lo pueden utilizar Esto es para por ejemplo Liberarle un poquito De carga Al router En una banda Y poder tener la otra Un poquito más libre Para otros fines Que podés determinarlo vos Es decir No es una cosa específica Que yo te puedo decir Es para esto Es simplemente Para un tema Subjetivo Y obviamente Temporal Del momento Que estés utilizando El router Y la banda Que vayas a elegir Obviamente Las dos trabajan En simultáneo Es decir Podés elegir Que funcione Solo la de 2,4 O solo la de 5 Pero también podés elegir Que funcionen las dos Al mismo tiempo Solamente que te vas a conectar A una o la otra Si alguno también me lo pregunta No hay manera de conectarse Por lo menos no por ahora A las dos al mismo tiempo Porque en realidad Si bien son dos frecuencias distintas Son dos bandas El ancho de bandas Es decir La conexión a internet Que tienen Es una sola Es decir Solamente viene de un punto Y se ramifica en las dos Así que no es que Si nos conectáramos De alguna manera mágica A la 2,4 Y a la de 5 Se duplicaría la velocidad de internet Eso no es así Así que este fue el episodio Número 24 de Supra Dudas Por suerte terminé De grabar sin congelarme Así que no se olviden De dejar abajo en los comentarios O también por Twitter Tanto en el mío Como el de Suprapixel Con el hashtag Gigante que se lo pongo por acá Supra Dudas Todas las dudas Consultas que tengan Sobre el mundo de la tecnología Así se las contestamos En próximos videos ¿Y este? ¿Se suscribió al canal? No No Francisco Comiso ¿Qué dice? No, para ¿Para qué sirve? Le toqué acá Concha ¿Qué dice? ¿Qué dice?